Yo no voy a entender eso Hello Kotspul Kujatcha Esto es jodido eh Pero la gente como habla así Hello Kotspul Kujatcha Hello Kotspul Kujatcha Hello Kotspul Kujatcha Muy buenas pollites de Kochmedia Y bienvenidos a un nuevo unboxing El tercero de este año Estamos on fire no paramos Estamos ahí semana tras semana pim pam Estamos hoy en un unboxing muy especial Kingdom Come Deliverance Un juego que lleva ya en desarrollo 4 años Que está muy esperado y que llega para San Valentín La verdad Tengo aquí al señor bardo un caballero ¿De dónde me dijiste que era? Yo de bohemio Un caballero bohemio ¿Se lo pueden mirar en esos que se dan de fiesta todo el día? Bueno A ver A veces no Y bueno pues estamos aquí para enseñaros la coleccionista de PC De Kingdom Come Deliverance Además es una coleccionista que tiene muy 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 buena finta Sí la verdad es que sí Nos la ha traído directamente bardo desde bohemia ¿Qué tal ha sido un caballero? Pues soy muy duro eh ¿Cuántos días has tardado? No las he contado El ataque de bandidos y el tipo como ha cambiado Que casi Sí Bueno pues en lo que yo voy a ponerme los guantes y abriendo la coleccionista de PC Aquí el señor bardo Señor de bohemia Os va a ir comentando un poco en lo que se ambienta su juego ¿De acuerdo? Bueno pues Lo que tenemos aquí Como no nos ha mencionado nuestro compañero Es el Kingdom Come Deliverance Se desarrolla en el Reino de Bohemia El cual pertenecía al Imperio Sacro Romano Germánico Se desarrolla en el siglo V Y encontramos bastantes personajes importantes históricos Como Carlos IV Wenceslao IV Su hijo Y el hermano de Carlos IV Segismundo, rey de Hungría El caso es que Este juego como ya se dijo tiene gran rigor histórico Como vemos en esos tres personajes Además de la ambientación Y el mapeado La situación que nos encontramos cuando se inicia el juego Es que Carlos IV ha muerto Y hereda a Wenceslao IV El rey pues es un poco inútil la verdad El rey ha muerto Tristemente Me imagino que lo voy a decir Sí, la verdad es que sí Y pues Segismundo como ve El reinado de Bohemia bastante débil Pues se ataca En este caso Wenceslao IV era bastante inútil Y se dedicaba a otras cosas en vez de reinar Bueno, pues está bien En este juego Tú eres Henry Un herrero normal y corriente Que en su pueblo arde Es atacado por los mercenarios de Segismundo Y nada Pues te enrolan en un ejército Y... ¿Qué quiere? No ha contado el porqué se enrola en el ejército Porque hay un motivo, ¿verdad? Es que hay algo de todas solteras Y bueno, aparte hay otro Lo hemos ido viendo en vídeos Pero que no vamos a decir Es un spoiler Si habéis visto los tres ya sabéis que está pasando Bueno, lo primero que tenemos nada más Con la cajita es el logo de Kingdom Come Deliverance Un logo muy Antigual, antiguo sanza Está muy eclesiástico también Por el tema de la creencia religiosa de aquella época De hecho, vemos también una pequeña espada Y la fecha de 1403 Sí Sí, sí, sí Luego por un lado tenemos a Henry ¿Verdad? Sí Y luego por el otro tenemos a un soldador A un soldador Y luego por atrás tenemos el contenido Que yo no lo suelo enseñar Pero Elena lo puso por las redes de Cochmedia Y hizo ahí un pelión de spoiler Pero bueno, vamos a ver ¿Qué nos depara este motorista? Por favor Va Este vacío que hacen siempre estas cajas Bueno, por aquí tenemos exactamente lo mismo Solo que a diferencia de esto tenemos luego el logo por arriba Que parece esto una tarta Que de hecho cuando pusimos que íbamos a hacer el unboxing Todo el mundo pensaba que era una tarta de caramelo quemado Y era como... Pero parece un escrito quemado Sí, cuando te fijas bien, sí Pero de priori cuando lo ves así de pasadito Y dices ¡Wow! ¡Una tarta! Sí, yo también me confundí Dije, coño, tenemos una tarta en la poesina Vale, vamos a dar... Aquí está Bien Lo primero que tenemos aquí Un arduk Un mapa de tela Lestiluk Y el huert ¿Vale? Vamos primero con el arduk O el mapa de tela ¿Qué prefieres? Mapa de tela Pues bien, vamos con el mapa de tela tranquilamente Vamos a ver qué tal Bueno, Bohemia ¿En qué sitios está? O sea, ¿Dónde se localiza en nuestra Europa actual? Se localiza cercano al centro de Europa Y quería adaptar una cosa importante del mapa Adelante Y es que, aunque parezca pequeño en objeto Tendremos que tener en cuenta que es la Edad Media Que ir de... Sí, que ahí los sitios eran Exacto El mapa es bastante amplio Y ir de pe a pa No era nada fácil Por los bandidos Por la meteorología Y además eran caminos muy largos Sí, de hecho... Digamos que también podría ser el comienzo de las mafias, ¿no? Porque había muchos bandidos que eran en plan, rollo Pero me voy a quedar en este camino Si ni acagas guay Si no, te caneo Sí, básicamente O sea, los bandidos Algunos que atacaban eran O me das tus pertenencias O... Básicamente... Hoy en día ha seguido pasando eso Solo que con menos frecuencias La verdad Vale, vamos con el libro de arte Bueno, vale Pues el libro El libro de arte la verdad es pequeñito pero me gusta Está trabajado Sí Se nota ya que está trabajado nada más lo sacas Tapa dura Eso está muy muy trabajado Esos detalles siempre me gustan Esos detalles Y bueno, el arte De Kingdom Come Delivera Sujeteme ahí por ejemplo Una un poquito de pesquita Ahí tenemos el logo de Warforce Studios Que es el desarrollador No me equivoco es el nombre Sí Y bueno, pues aquí tenemos... Primero abrimos los paisajes Vamos a ponerlos un pelín rápido La verdad es que los paisajes son bonitos Sí, no Eso... O sea, además siendo todo natural Sin que el hombre haya metido todavía mucha mano y demás Exacto Como veis, varias franjas Que había en la época Vamos a mirar un poquito más hacia el final En el que me he fijado una cosa siempre En plan rollo súper eclesiástico esto, ¿no? Estas ilustraciones tipo... Sí Súper angelicales De mártires Y gente Bueno, en este caso reyes Gente importante Reyes del pasado, por ejemplo Nos podemos encontrar O alguna situación del propio rey Luego también tenemos aquí Pues los diseños de armadura Que nos podremos encontrar Personajes secundarios Tiene pinta esto Y bueno, un poquito más así, bueno Un libro de arte trabajado Pero también muy básico Es decir, tenía lo normal Como lo han hecho Exactamente Cosa que estaba bastante... Vale, esto Vamos... No sé si acabaré esto... Sí, vale... Os comento lo que trae esto Y os enseño una otra cosita guay Vale, esto es la especie de edición Vale, trae contenido especial Que trae un tesoro del pasado Que incluye nuevos mapas de tesoro Y una armadura para el gen Vale, no lo vamos a abrir Para que la persona que lo reciba Cuando se sopte Lo reciba ahí De acuerdo? Vamos a dejarlo Pero bueno, os puedo contar Que es un total de 4 discos de instalación Vale, digamos... Dime... Que hace poco han salido Cuanto ocupa el juego en PC Cierto, además está aquí puesto Ocupa un total... Bueno... Este es el momento Eran treinta y pico Sí, pero aproximadamente Cuarenta gigas Pues lo típico Un poquito más de espacio Para... Y bueno Aquí tenemos la Steelbook Que me gusta bastante Porque es el diseño Como si fueran cartas de tarot Pero en plan rollo una... Al antiguo bus alfa también No sé Esto de que esté todo hecho Al antiguo bus alfa Mola mucho Porque han cuidado mucho Está muy, muy bien trabajado Vemos aquí una pequeña... Como si estuvieran atacando una aldea Este podría ser... Eh... ¿Es el mundo? Podría ser, sí Podría ser junto a los bandidos Y esto podría ser A lo mejor La aldea de Henry Luego por detrás Este yo creo que sí Que es Henry Sí Aquí tenemos a Henry Podríamos decir Henry Y bueno Luego abrimos la Steelbook Y por dentro tenemos Una imagen mucho más trabajada Más detallada Con el mínimo detalle De una pequeña Vale Vamos a dejarla Por aquí Sobre las batallas Importante destacar Que han... Contratado O han sido ayudados Por Gema Para los que no sepáis quién es Son los que Saben o estudian más Sobre cómo eran los combates En la Edad Media Y él ha pedido su ayuda Eso está muy bien O sea, vamos a intentar tener un rigorístico Mucho más exacto Sí, 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 se lo ha currado eso Tenemos aquí la banda sonora Que consta de 24 tracks La banda sonora También muy trabajada Además de la época Creo que han usado propios instrumentos De la esta Y han sido muchas horas de estudio En el... Tenemos aquí Bueno, que es la portada Y en el disco Tenemos a... ¿Henry? ¿Es Henry? Sí, claro Estamos hablando por hecho Que es Henry todo el rato Porque claro, al fin y al cabo No deja de ser protagonista Pero tenemos un Henry Mucho más mayor ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a la parte Pistachi De esta coleccionista La... La creme de la creme Esta preciosísima figura Que ahora os mostraré en detalle Mientras Bardo nos comenta Un poquillo más Sobre nuestros queridos Caballeros del Permío Eh... Bueno Eh... Destacar por lo que veo La figura Que está bastante bien detallada Eh... Está hecho como de metal Se podría decir No... Sí, bueno Da el... El aspecto De que está de metal Y veo en detalle Ahora cuando nos lo saquemos En nuestro compañero corto Veremos Cuanto más detalle Tiene sobre las armaduras Y si se ve bien Las partes Me gusta esto Esto que tenemos aquí Parece una tontería Te lo cojo Está muy bien Porque es por un lado Como el fondo Que ellos quieren ponerse Para la armadura En plan rollo típico En las billetas Y luego por otro lado También tenemos La cadatura Muy trabaja Muy 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 Vamos a dejarlo Por aquí Y bueno Vamos a sacar La fiebula Figura De plástico O sea Plástico Pero bien Plástico duro O sea No es algo hueco Está Pesa Vale Y bueno Tenemos aquí Pues como estabas diciendo La armadura bien detallada Creo que es Henrik En este caso Vemos Se detallan bien Las sombreras Las coderas Además es como una Como intenta imitar Una figura de plata Sí Plata Otro detalle curioso Es que en el escudo Pone W H Que es War Horse Studios Obviamente que eso está Muy muy trabajado también Oye la verdad es que está Me gusta Porque es que Te intenta dar La imagen antigua Y queda Queda bien Queda muy bien La verdad es que sí Nada más que añadir sobre nuestros caballeros Sobre la bohemia del siglo XV La verdad es que no O sea Son los pequeños datos Que quiero daros tampoco Para entrar mucho en spoiler Y que descubráis vosotros Ya también Cochmedia ha ido dando datos De cuantas eleces había Cuantos pubs Cuanto podéis descubrir De hecho había un montón Para descubrir Sí Hay un montón de cosillas Visto cosas que habían encarnado A lo mejor cincuenta y pico Cosas que Es el caso Y era bastante alto Bueno chicos Pues nada Creo que por mi parte Nada más añadir A excepción de que La coleccionista La sorteamos De acuerdo Junto con una de estas Mallas de tela Para que hagáis un poco El cabra El ganador por favor Que nos mande una foto Así con Este mismo aspecto Por favor Hemos hecho Este hombre desde bohemia Y el camino es duro Realmente vive en Madrid Pero bueno No pasa nada El camino en Renfe Ha sido duro Igualmente Ha sido muy duro Y bueno Creo que Nada más Por mi parte Nada más añadir Alguna cosilla más La verdad es que no Y espero que el ganador Lo disfrute mucho Lo que sobre todo Yo creo Que aunque Tiene ese rigor histórico Que lo que hace Llamar la atención A cualquiera Que esté estudiando historia O cualquier historiador Creo que la jugabilidad Y todo lo que quiere mostrar Lo puede aceptar cualquiera ¿Sabes? No es un juego De nicho Si no Y además Lo que hemos ido comentando El rigor histórico Es importante Y aparte de eso Es un rigor histórico Que se ha hecho calculado Que se ha contado Con expertos en la materia Para decir Vamos a hacer esto, esto, esto Hemos tardado cuatro años Pero lo hemos hecho bien Eso le importa Bueno, nada chicos Pollitos de Coach Media Recordad La coleccionista de PC Se sortea En la caja de descripción Tenéis toda la información Que os la dejará Elena Y quietos Hay un momentito Que queda una última sorpresa ¿Es eso su salud? Pues Mola Mola Es de plástico duro Y está muy bien Está muy bien trabajada Keys! Es熱os. Si. Aquí las normas son para todos. Sí. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo unboxing. Estantos a la cajita de descripción, que ya se encargan adecu. Para participar. Conocionista, única y exclusivamente de PC. Vale? Y creo que nada más. Bardo, muchísimas gracias por venir de enemigo. Barra Madrid, en trenfe, caballo y un poco más, algo que decidir, que nada, que ha sido un placer estar aquí y poderos enseñar a la coleccionista y algún dato, aunque sea mínimo histórico, y nada. No todo el mundo se molestan a aprenderse todos los datos de este juego, igual se agradece mucho, se agradece mucho que hayan venido y nos hicimos un roquillo. Déjame. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.